que nos enfrentamos a un gran rival que necesitaba los puntos que te juega muy bien con jugadores muy desequilibriantes en mitad de cancha pero bueno, yo rescato siempre la actitud del equipo que partido tras partido está poniendo la verdad que muy contento por el rendimiento del equipo muy contento por ese cambio de chip anímico que el equipo está mostrando últimamente y nada, ahora toca encarar lo que viene Adrián, bueno, ahora no conocen de derrotas por unos buenos partidos y ahora viene un equipo desesperado porque está en la tabla del disenso directo como es Universitario de Vinto, a prepararse hay poco tiempo cada partido tenemos que afrontarlo como una final es cierto que venimos jugando, pienso yo de una muy buena manera venimos haciendo partidos importantes y bueno, ganando a rivales importantes y directos pero eso no puede confundirnos ahora mucho menos el torneo queda para rato, esto es un torneo largo y bueno, lo que menos podemos hacernos es confundirnos ahora y pensar de que las cosas van a ser fáciles al contrario, hay que pensar de que, como te digo, tenemos que afrontar partido tras partido como una final para llegar al objetivo